Hola a todos y bienvenidos una vez más a una reseña de un álbum de Queen. Hoy toca el penúltimo álbum de la banda con Freddie Mercury, Con Vida, The Miracle. Estoy grabando The Works, A Kind of Magic y este álbum el mismo día y por eso estoy vestido igual y todo se ve igual. En fin, haré una breve introducción al álbum que a mucha gente le disgusta y a mí me parece uno de los álbumes más fuertes de Queen dentro de los álbumes no tan fuertes. ¿A qué me refiero con esto? No tiene el calibre de la mayoría de los álbumes fuertes, ya se hace Night at the Opera, Day at the Race, News of the World, Inuendo. Obviamente es sumamente inferior a ellos, pero me parece el mejor álbum de la década de los 80 y mejor que The Game. Entonces sí, me parece el mejor álbum de toda la década de los 80. Ese álbum tiene un sentido nostálgico y un sentido un poco oscuro. En Inuendo se extremiza y se exagera muchísimo más, pero aquí se empieza a notar. En especial en canciones como incluso Party, The Miracle, Scandal y Was It All Worth It, todas tienen un concepto similar. No le voy a llamar un álbum conceptual, pero sí giran en torno a un tema. Calificaré todas las canciones del 1 al 10 y al final de la reseña aparecerá en pantalla en qué ranking considero que The Miracle está entre todos los álbumes de la banda. El álbum abre con la canción Party. Una de las cosas más sanas que lograron a partir de este disco es poner que todas las canciones sean compuestas por todos, o sea, por Queen. Y creo que eso liberó presión para ver de quién era esto, de quién era la letra, de quién era esta fracción de la canción. Y simplemente se divertían con su música. Party es un ejemplo de ella, no es la mejor canción, pero es divertida y pueden transmitir esa diversión o esa supuesta diversión que estaban teniendo en el estudio. Entonces un 8.5 de 10 creo que está bien para la canción. Khashoggi Sheep. Una continuación de la primera, pero me parece un poco mejor, un poco menos poppy. Entonces creo que merece un 9 de 10. The Miracle es una canción bonita, un poco azucarada además, pero está bien. La letra es bonita, no me parece una de las mejores letras de la banda. Tomando en cuenta ya después, sabiendo la situación de Mercury y la situación de la banda, sabiendo cómo estaba él, le hace tener más sentido. Entonces creo que merece también un 9 de 10. La canción más fuerte del álbum a mi parecer es I Want It All. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. Compuesta por Brian May, pero adjudicada a todos los miembros. No sé, es una canción súper pesada, pero con un sonido fresco. Se nota que llevan tres años sin tocar juntos y se nota que querían volver a hacerlo. Esta canción es poderosa y no pierde fuerza a lo largo de casi cinco minutos. Recomiendo bastante más la versión original, la versión del álbum, más que la del sencillo. Pero ambas logran su cometido y creo que merece el 10 de 10. The Invisible Man. Compuesta por Roger Taylor. Es una buena canción, me da un poco un aire a una canción de Michael Jackson. En especial por cómo la canta Freddy. Pero está bien, o sea, es pop, tiene un solo de guitarra interesante. Es divertida, entonces un 8.5 de 10 creo que está bien. Breakthrough. Es una canción bastante pop que me encanta. Me parece una de las mejores canciones de Queen. En especial por el significado que tuvo hace años para mí. Y pues se ha quedado ese sentido. Entonces siempre me encantó esta canción. Tanto el inicio a capela como toda la instrumentalización, a pesar de que es una canción pop, me parece excelente. Y la voy a dar el 10 de 10. ¿Por qué no? Hablando de canciones pop, Rain Must Fall. Es una canción que no lo logra tan bien. Creo que es una de las canciones más desagradables para la mayoría de los fans de Queen. O para la mayoría de las personas que les gusta la banda. Es mi caso. Me gusta. Me parece hasta ahora la peor canción del álbum. Pero no me desagrada. O sea, si la esquipeo no hay problema. Pero si la escucho tampoco. Entonces un 8 de 10 está bien. Scandal. Es una canción que por su significado, por su letra, por lo que estaba pasando con Mercury. Por cómo la prensa siempre fue hacia Queen. Siempre atacó a la banda. Por cómo, en especial en este momento, que él estaba adelgazando. Que ya no estaban haciendo gira. Que su salida al público había disminuido enormemente. Esta canción tiene muchísimo sentido. Y por eso le doy un 9 de 10. Porque si solo tomáramos la música, me parece una canción inferior. Pero sabiendo el significado y el contexto, creo que el 9 de 10 es más que merecido. La penúltima canción del álbum y la canción más prescindible y que seguramente nadie conoce de Queen. Es My Baby Does Me. Es un blues. Es decente. Pero como lo dije, es prescindible. Si entre Scandal y Was It All Worth It no hubiera nada, nadie lo hubiera notado. No es una mala canción. Simplemente es que no sobresale en ningún aspecto. Y es normal porque en la mayoría de los álbumes, la mayoría de los artistas, hay canciones que no sobresalen. Lo que me desconcierta un poco es que, bueno, para este álbum tenían tantas ganas de grabar que hicieron más de 30 canciones. Lo que me sorprende es que, independientemente de que sea mala o no, es por qué eligieron esta canción para que llegara al corte final del álbum. Sin embargo, es ok y un 8 de 10 está bien. Para cerrar el álbum, la segunda o tercera mejor canción del mismo es Was It All Worth It. Es pesada, es un rock de nuevo como I Want It All, fresco, sin sentirse forzado. Y la letra es reminiscente a lo que en el próximo álbum sería The Show Must Go On. Inferior a esa canción, pero se nota que quizá tenían pensado que este podría ser su último álbum. Poca gente habla de esta canción y de lo fuerte que es y de lo intensa que es la letra. Y de cómo Freddie Mercury o quien sea que haya escrito esta canción está viendo hacia atrás y está casi casi diciendo adiós. Y no sé, eso es fuerte y creo que merece el 10 de 10. Para concluir, ahora que lo estoy reseñando, me parece un excelente álbum. Me parece un álbum, quizá musicalmente no es el mejor, pero me parece fresco, natural y nada forzado. Bastante superior a los dos álbumes anteriores. Porque a pesar de que tienen música fresca, tienen bastantes canciones forzadas. En especial The Works, pero bueno, A Kind of Magic también y Hot Space y The Game. Este álbum vuelve a ser algo que se nota que querían hacer y que hicieron por la música. Obviamente no lo digo con razones no comerciales, lo digo porque les guste hacer lo que hacen. Pero bueno, espero les haya gustado esta reseña y espero que les gusten este tipo de videos. Comenten qué les parecen estos álbumes. Y no sé, tengamos una plática amena en los comentarios. Gracias por ver y los veo en la próxima. Bye.